bueno tal gente y cobres aquí estamos ya nuevamente en un vídeo se tendremos un nuevo gasto de experiencia y para ello vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 16 02 22 88 17 69 una vez que le damos vamos a jugar partida privada y jugar esto chicos una vez que estamos aquí entonces lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos como mínimo para empezar con este lugar ya saben una vez dicho esto entonces agarramos un garfio si es que no lo tienen en su inventario y de ahí nos vamos aquí el lado izquierdo donde estaría como este interruptor este switch miramos para arriba y estaría un botón de afk que le damos y con esto vamos a ganar experiencia en mi caso de tres en tres ahora nos vamos aquí justo por este portal y primero vamos a hacer los botones antiguos y después vamos a ir con los nuevos para que vean la diferencia así que a ver primero nos vamos aquí no está esta cabeza grande así que venido por aquí entonces y vamos a hacer los dos botones antiguos de este mapa no ustedes si habrán visto los anteriores vídeos saben aquí hay dos botones entonces vamos a hacer estos dos botones que primero nos vamos la de izquierdo por aquí por acá y tenemos que hacer lo siguiente a ver por la puerta y nos vamos corriendo justamente subimos todas las escaleras hasta llegar donde están estas dos camas venidos por la puerta un marzo pasamos y justamente atrás estaría el botón de secret xp ese es el primer botón de ese mapa así que a ver vamos mejor el primer botón de esa sección del mapa vamos nuevamente por aquí y vamos a ir por el segundo botón que estaría justamente por acá le damos y justo aquí el botón de secret le damos y vamos a ir ahora para el lado derecho donde estaría pues esta estructura entonces nos enganchamos y una vez que estamos aquí mirando para el lado plomo estaría abajo el botón de secret y una vez que le damos entonces ya tenemos 9.000 de experiencia ahora no vamos para dónde está el huevecillo así que ver ni es porque entonces por acá y aquí solamente habría un botón aceptado tenemos aquí estamos lado izquierdo donde está el botón de secret y una vez que le damos entonces tenemos que irnos para el lado izquierdo justo donde está esta cochera o este garaje mejor dicho y venido por acá y justamente mirando para este lado derecho estaría el botón de secret y aún así siendo antiguos ojito en la experiencia que no estando a 20.000 de experiencia así que está súper bien lo que tenemos que hacer ahora es irnos si no me equivoco para dónde está justamente como un alga que estaría al costado de la palmera entonces por aquí si nos vamos por acá o esta flor mejor dicho y le damos aquí al botón de secret una vez que le damos nos vamos así ahora a los botones nuevos que estaría acá esta estructura de tres pisos venido por aquí entonces pasamos por la puerta y cuando veamos esta mesa lo que tenemos que hacer es agacharnos y por aquí si no me equivoco abajo estaría el botón de secret que le damos y nos como ya les dije este son o mejor dicho estos son los botones nuevos del mapa los cuales nos dan un montón de experiencia lo que tenemos que hacer ahora es ir para el lado de estar la palmera porque también hay un botón nuevo y miren la experiencia 200.000 de experiencia solamente con este botón la verdad que increíble lo que hemos ganado 231 mil ojito con la experiencia que hemos ganado lo que tenemos que hacer ahora nuestra estructura va a haber un espacio en medio entonces nos enganchamos por aquí y nos vamos después para el lado izquierdo subiendo las escaleras subimos y cuando veamos estas dos puertas nos vamos lado derecho y pasamos por aquí y donde estaría este garrafón de agua venimos por acá abajo y estaría el botón de secret no ya tenemos miren nos ha subido 200.000 de experiencia increíble la verdad y con esto estamos sumando 12.000 más de experiencia o sea tenemos casi 250.000 de experiencia hasta un poco más de día y eso que todavía falta un montón que estaría nuevamente por donde está como la flor que hemos visto pero lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente venimos acá y construimos 10 pisos justamente mirando para la cabeza 1 2 3 ya saben aquí está la flor 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y lado izquierdo colocamos 5 escaleras 1 mocho 5 pisos 1 2 3 4 y 5 y justamente aquí en el medio o aquí mejor dicho en el centro estrella y per secret xp que le damos y con eso pues ya terminaríamos con todos los botones del mapa pero eso no es todo porque si quieren ganar más experiencia como pueden ver juega 10 minutos te dan 100 de oro pueden aquí intercambiarlo y también les estaría dando experiencia en mi caso creo que no me está dando porque creo que ya he superado la experiencia límite como pueden ver porque he hecho ya dos a tres bugazos con esta cuenta entonces no se preocupen ustedes si quieren ganar aún mucho más experiencia con el tiempo que esperen van a poder aquí dar las moneditas y obviamente ganar más experiencia ya saben ha sido brutal la experiencia que hemos ganado creo yo que hemos ganado casi 300 mil de experiencia así que chicos por favor apenas vean esto hagan este video para que si ganen o mejor dicho este hueso para que si ganen un montón de experiencia así que saben chicos si les gustó mucho este hueso no sorprenden de la suscribirse y también compartir para mucho más nos vemos chao chao chao